Más muy normales la come doblada. ¿Doblada y subtitulada? Sé la última, doblada y subtitulada. Y ahora lo que más suprimos, pues no está bien, pero bueno, de repente no quiere salir el hombre, pues no. Que todo el mundo se entere, tu nombre, Atirrin. Hola, soy Alejandro Corrales y que todo el mundo se entere, en especial mi amigo Giovanni Pumparilla, que ayer me tiré a su futura esposa en su enero. ¡A la miércoles! ¿Qué te pareció más hardcore? ¿Qué le pasa a la gente? La palabra me la... Pero tío, tirar ya no es una... Viserable. Ya no, ya no es ni una lisura, ni una ordinariedad, ya todo el mundo dice tirar. Bueno, suena medio ordinario, hombre, ¿no? Estaba hablando de su mejor amigo en la despedida de Solteig, ¡qué hardcore! Este tipo es, como dice Marcarian, como dice Marcarian, es... Viserable. Es un miserable. Pero... No tiene género, no pertenece al género humano. Bueno, pues, ya está, lo quiso decir, como diría Marcarian, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Vamos a ir a canción, una más, una más, una más, una más, que todo el mundo se entere. Cuarenta y tres, ochenta y ocho, noventa y dos, cinco, opción uno. Que todo el mundo se entere, a ti, Ruin. Aló. Tu nombre y que todo el mundo se entere. A ti, Luciano, y que todo el mundo se entere que amo al libro, te amo a Salín. Ya, ok, gracias. Yo pensé que iba a decir lo mismo que la llamada anterior. Claro, no amo líbido o algo así, pero bueno, pero ama a Salín y dice, bueno, una gran fan de 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 la banda, pues, de hecho, pues, no, así que, ahora sí, regresamos, apunten el fondo de cabina, cuarenta y tres, ochenta y ocho, noventa y dos, cinco, opción número uno, y salen al aire con que todo el mundo se entere, mal elemento. El Chilo Toguchi y Adolfo Bolívar, este, los jokes de este, noventa y dos, mal elemento, número uno en tu música. Y ahora sí, continuamos con que todo el mundo se entere, llamen al cuarenta y tres, ochenta y ocho, noventa y dos, cinco, opción número uno. Bueno, si quieres, dices tu nombre, si no, no, y, bueno, no, importante que digas tu nombre y luego que todo el mundo se entere. A ti, tu nombre, tu nombre. ¿Aló? Tu nombre y que todo el mundo se entere. Soy Martín Gómez y quiero que todo el mundo se entere, sobre todo Erika Paula, Machaca, Ramos, que tú eres el amor revivido y que no importa nada, este mundo te voy a cambiar. Recuerda, siempre, siempre, recuerda que te voy a amar, te amo, eres fanfón en mi corazón, en verdad, te amo. ¿Vas a sumar, hijo? Mierda, este verón es si está al borde del suicidio. No, ya, te da mucho amor, tampoco tanto, bueno. No, está bien, pero le temblaba la voz, estaba súper nervioso, estaba súper emocionado, a él le ha pegado el amor. Pero está bien, pues, good for you, te envidiamos. Cuarenta y tres, ochenta y ocho, noventa y dos, cinco, opción número uno, tu nombre y grita que todo el mundo se entere. A ti, Rín. Rújala, Rújala, que todo el mundo se entere, que llama Abigail. Abigail. Ya. Ya. No, ya, me gusta el mismo que ayer sin Bieber. Chao. Bueno. ¿Qué dijo? No, que sin nombre le gusta ya sin Bieber, pero... Bien, che. Normal, si te gusta ya... A mí me encanta New Kids Underblog y los quiero ir a ver. Es más, yo, ¿quién tiene...? Yo voy a ir a ver a New Kids Underblog. Que todo el mundo se entere que quiero una entrada para New Kids Underblog. Que todo el mundo se entere que los New Kids Underblog tocan y cantan el día de mi cumpleaños y quiero ir. Quiero ir a ver a New Kids Underblog. Regálenle un estadita, pues. Quiero ir a ver, cantar a Jordan Knight. ¿Cómo se llama? ¿El chivo, el otro? A John McElroy. A John McElroy y a todo lo demás. Jordan Knight. Además, dentro un rato te ponen New Kids Underblog. Yo quiero escuchar a New Kids Underblog. Y que todo el mundo se entere. ¿Y está viendo videos antiguos? Adolfo en YouTube. Se ha puesto así, melancólico. Estamos viendo parchís, Magneto, a New Kids Underblog. Ya, que todo el mundo se entere. A ti, Rín. Ahora sí, ojalá que no te haya sido. Tu nombre y que todo el mundo se entere. ¿Aló? Sí, tu nombre y que todo el mundo se entere. Mi nombre es Albert y que todo el mundo se entere que me he levantado la hija de mi jefe. Bien. Yo creo que ya no creo que sea tu jefe después de lo que has dicho. Claro, pues se la ha levantado. Se la ha levantado, ojalá que no la haya secuestrado, nomás. Está bueno, está bueno. Cuarenta y tres, ochenta y ocho, noventa y dos, sin compción uno, esto va en vivo, nueve y treinta y dos de la noche. El Perú grita al mundo que todo el mundo se entere. A ti, Rín. Mi nombre es Charlie Vaquero. Que todo el mundo se entere que mi pata, José Lima Partida, alias Perrochino, se lo quiere cepillar a mi amigo el cabrito, Manicho. Bueno, gracias. Ya está New Kids and the Blood. No, pero eso no se lo quiere cepillar. O sea, suena tan criolle esa palabra. Sí, suena como la chapa ese gato chinchano, ¿no? Porque bien sazonado parece cabrito. Pero este pata dijo, el perrochino se lo quiere cepillar a mi amigo. No sé, es que bueno, pero... Yo voy a lo único. Ellos vienen, ¿no? Vienen, ¿no? Los New Kids and Black. Regresamos en un toque. María Elementa por el estudio noventa y dos. Número uno, en tu música. Nueve con cuarenta y nueve minutos, casi parte final del programa, penúltimo bloque, si no mal recuerdo. Sí, me dicen que es el penúltimo bloque. Sí. Y revisando un toque el Facebook de la radio, bueno, encontré que los Jacks, alucinan, los Jacks, se presentan en Help, pero Help de Arequipa. En Arequipa. En Arequipa, en Arequipa. Va a estar bueno eso, los Jacks es un chongazo. Un chongazo, lo vi. Y la gente de Arequipa reconta rules totalmente, así que va a saltar y se va a vacilar con los Jacks en Arequipa. Así que esto va a ser en Help de Arequipa. Que todo el mundo se entere, cuarenta y tres, ochenta y ocho, noventa y dos, cinco, a llamar, a decir su nombre. Y de ahí, que todo el mundo se entere. Así que, si hay más llamadas, la sacamos. Esto va hasta las diez de la noche, cuarenta y tres, ochenta y ocho, noventa y dos, cinco. Opción uno, Atirrin, habla Chul. Tu nombre, Atirrin. Ahí está, nombre, y que todo el mundo se entere. Todo el mundo quiero que se entere que mi flaco tiene tremenda pinga. Bueno, no creo que a nosotros nos importe mucho eso, ¿no? Bueno, good for you, ¿no? Te estará feliz a ti. Oye, ¿por qué llamaste? Yo te dije que no llamaras. ¿Por qué llamaste? ¿Por qué llamaste? Me dije, eso no me lo hagas al aire. Esa era la cuestión que era entre nosotros, nada más. Bueno, pues, yo por ahí, cuando dijo ya, dije ya, pero bueno, ya, ya, ya nos ganó el vivo, pues, ¿no? Nueve con cincuenta, cuarenta y tres, ochenta y ocho, noventa y dos, cinco, opción número uno. Para que nos digas tu nombre y nos digas que todo el mundo se entere. Atirrin, ¿tu nombre? Luis Bocanegra. Dime, habla. Aló, si yo quiero que todo el mundo se entere que Miguel Ángelo Llora López es un estafador maldito y me dé plata como mierda. Nada más, chau. La gente está un poco hardcore esta hora, nueve con cincuenta, pues, ¿no? Está así, este, bueno, está muy sincera, pues, la gente, pues, no está bien, pues, ¿no? A ver, mi estimado, ¿te toca? Cuarenta y tres, ochenta y ocho, noventa y dos, cinco, opción uno. Que todo el mundo se entere a Tirlin. Aló. Soy Leslie. Que todo el mundo se entere que Claudio Monroy es un gay. Bueno, 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 bueno. Vado, chino. Todo, 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 bastante sana. Cuarenta y tres, ochenta y ocho, noventa y dos, cinco, opción número uno. Para que salgas al aire tu nombre y que todo el mundo se entere. Que todo el mundo se entere. Mi nombre es Omar Rea Losa. Y que todo el mundo se entere que todas las mujeres son más caras. Ya, bueno, gracias. Bueno, pues, lo dijo, pues, no lo dijo, pues, ¿no? Que todo el mundo se entere. Cuarenta y tres, ochenta y ocho. Uno, noventa y dos, cinco, opción uno, a Tirlin. Ahora sí, a Tirlin. ¿Aló? Dale. Quiero, quiero que todo el mundo se entere que Jorge, me tratamos, tiene cincuenta y así, dice que no puede trabajar. Ya, ok, que no puede trabajar. No quiere chambear, no quiere chambear. No, dice, no puede trabajar. Dice que no puede. O sea, claro, debe meter un florazo para decir que no puede trabajar, ¿no? Sí, vamos, chino. Vamos, con otra, tenemos una. Que todo el mundo se entere, a Tirlin tu nombre. Que todo el mundo se entere que Gary es un cachero. Ya. Se sintimos de hace un rato, ¿no? Tanto que lo destruyen ese verdad totalmente, ¿eh? Cuarenta y tres, ochenta y ocho, noventa y dos, cinco, cero. Que todo el mundo se entere que todo el mundo se entere, bloque de mal elemento. A Tirlin, chul, nombre y lanza tú que todo el mundo se entere. Ah, su madre. Ahí va. Hola, soy Arnold. Todo el mundo se entere que maté al gato de mi vecina. Qué macabro, ¿no? Y al final se mete una risa, así como diciendo, maté al gato de mi vecina. La última, chino. Como si fuese poco, ¿no? Como si fuera una provecha. Claro, ¿no? A Tirlin, a Tirlin, que todo el mundo se entere y tu nombre. Uy, cortó. Tenemos que terminar con una, cuarenta y tres, ochenta y ocho, noventa y dos, cinco. Opción uno, que todo el mundo se entere. A Tirlin. Aló, buenas noches, soy Claudio Martín. Quiero que todo el mundo se entere que José Antonio Fernández Toledo es mi pareja. Ya. Está bien. Bueno, pues hay que expresar. Del closet, si lo quieres hacer. Y sobre todo gritarle al mundo, no me mienta. Totalmente. No regresamos. En un toque con la parte recontra final del programa Mare Elemento por Estudio 92, número uno en tu música. Cuarta. Bueno, como el chino no quiere hacerla, yo la voy a hacer. Estudio 92 presenta a nuestro bro, después Carlos Galdosa, que te invita a celebrar una fiesta de su diez años de show, el doce, trece, catorce, julio, el María Angola. Vayan, es como dice él, es un chico súper divertido, es muy buena onda y es un gran showman. Así que vayan a la zona exclusiva caído del cátel a escuchar esta señal. ¡Graro! No, la otra. Ponla. Carlos Enrique, Carlos Enrique. Llama al cuarenta y tres ochenta y ocho noventa y dos cinco opción uno y gana tus entradas. Gracias Estudio 92, número uno en tu música. Nos vamos, nos vamos. Ahí estaremos, ¿no? Iremos, pues, ¿no? ¿Cómo? Iremos a su show, le llevarás una etiqueta azul, ¿no? Bueno, mínimo que nos regale después unas entradas. ¡Nos vamos, señores! ¡Se acabó el programa! Mal Elemento por Estudio 92. ¡Chau, chuls! Hasta mañana, como siempre, seis y media de la tarde. ¡Hasta las diez de la noche! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Chau, chau!